Black. Mami, a veces yo siento que tú estremeces. Algo que hace meses no se mece dentro de mi llama. Temprano de camino pa'l programa. Porque si nos llama al negro, el negro se desprograma. Entra, dale y apaga la luz, tú. Tú y yo de nuevo. Los vidrios tan oscuros pa' que no te quemes. Nos vamos tirando humo por el sonrú de mi VM. Dale, dale, corre, ven, ven. Que aquí ya no nos ven, ven. En lo que voy armando esto, cuidado con el badén. Que en esta vida loca solo toca. Goza lo que se tiene porque arriba na' te toca, mami. Si quieres nos juntamos en Miami. Voy pronto a buscar el Grammy sin la crema de Sammy. Nos vemos luego, si tú también me alegro. Recuerda que tu parte me llama el negro. He probado mis amores, pero nunca llegué a pensar. Que contigo me iba a involucrar. Es que eres diferente y me sabes amar. No te importa el dinero, solo yo. Y por eso más te quiero. No te preocupas por mí, tú estás pa' mí. Por eso cuando me desprogramas. Tú me desprogramas. Tú me desprogramas. Tú me desprogramas. Ya lo he intentado, con otra yo lo he tratado. Ella tiene lo que busco, como lo clasificado. Ella tiene el aptitud, original sin copia. Mis fotos son sin flash. Porque brilla con luz propia. Yo quiero ser tu dueño. Por ninguna puse tanto empeño. Lo que siento no es pequeño. Mi cama te meterá pesa por robarme el sueño. De tranquilizarme, tienes la manera. Llegaste a mi mundo y lo pusiste como quiera. Lo que siento es tan grande que uso escalera. Mi corazón va al mecánico. Si te ves se acelera. Que estoy asfixiao. Corrieron la voz porque el amor es ciego. Pero mis vecinos no. Me desprogramaste. Puerta de bacano. Soy un yo-yo. Por más vueltas que devuelvo a tu mano. Me di cuenta que el amor usa lente oscuro y un bastón. Y que una palabra no vale nada ante la acción. Supe que cumplí mi misión. Porque sin avisar como un infarto llegué a tu corazón. Es tan profundo lo que siento por ti. Que ni un buceo nadando puede llegar ahí. Es tanto el amor que hay en mí. Que necesito dinero. Pues me cuesta mucho dejar de pensar en ti. No hago caso a las que un sueño me venden. Pero es la que sabe los botoncitos que me prenden. La que me inutilizo con su flow y su actitud. Pa' quitar tu inquietud. La que me desprograma eres tú. Tú ves con muchas pero como tú ninguna. Como Michael Jackson sentí caminar por la luna. Mientras que con cada beso el diente en mi cama. Demostro, sé que tú eres la que. Me desprograma. Tú me desprograma. Tú me desprograma. Tú me desprograma. Ya, 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 ya. Es algo especial como precio de Ikea. Yo estoy computado pa' ti y punto. Como si fuera alfombra en polva, sacudiste en mi mundo. Creo que es verdad que el amor te pone torpe. Pregúntame, mentor, mami, porque tú eres mi golpe. Me desprograma. Me desprograma el roce de tu piel. El sabor a miel de tu boca es el placer que me hace ser fiel. Es que tú eres mi angelito. Aunque tu nombre no me sale en un papel pa' de un regalo. No sé explicarlo ni controlarlo. Sigo aficiado como cintura y le disparo de tu mirada. Todos los días manejo contigo en la cabeza, mami, tú eres mi almohada. Los nuestros famos a la primera vista. Me lo propone un ingeniero de sistema. Tú me tienes como un enano peledeísta. Nena morado, pa' ti es este tema. Tú eres mi mami chula. Desde menor tomo la mambula. Con mi mente juegas hula, hula. Eres cara, tú la decidí de lo anhelado. Y contigo todo marcha bien y no un soldado. Tú me desprograma, tú me desprograma, tú me desprograma, tú me desprograma. La familia musical. Acción as point. El batallón. Ronnie. Mami, tú es pa' que tú veas que tú eres más fuerte. Hasta que el orgullo. Tú hiciste que estos tigres se unieran pa' cantarte a ti. Me desprograma. This is the remix, baby. La vaina record. Nata Paris. Me. Ki. La vaina record. La vaina record. La vaina record. La vaina record. Gracias.